¡Vamos a comenzar la fiesta de baile! ¡Vamos! Si estás feliz, tú puedes aplaudir Si estás feliz, tú puedes aplaudir Si en verdad estás contento, en tu rostro está el reflejo Si estás feliz, tú puedes aplaudir Si estás feliz, golpea con los pies Si estás feliz, golpea con los pies Si en verdad estás contento, en tu rostro está el reflejo Si estás feliz, golpea con los pies Si estás feliz, tú un giro lograrás Si estás feliz, tú un giro lograrás Si en verdad estás contento, en tu rostro está el reflejo Si estás feliz, tú un giro lograrás Si estás feliz, tú vas a rebotar Si estás feliz, tú vas a rebotar Si en verdad estás contento, en tu rostro está el reflejo Si estás feliz, tú vas a rebotar Si estás feliz, saludas sin cesar Si estás feliz, saludas sin cesar Si en verdad estás contento, en tu rostro está el reflejo Si estás feliz, saludas sin cesar Si estás feliz, hurra, debes gritar Si estás feliz, hurra, debes gritar Si en verdad estás contento, en tu rostro está el reflejo Si estás feliz, hurra, debes gritar Hurra El viejo McDonald tenía una granja Ia, 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 oh Y en su granja tenía una vaca Ia, ia, oh Con su mu mu aquí, con su mu mu allá Mu aquí, mu allá, mu en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Y en su granja tenía un cerdo Ia, ia, oh Con su oinca aquí, con su oinca allá Oinca aquí, oinca allá, oinca en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Y en su granja tenía un caballo Ia, ia, oh Un relincho aquí, un relincho allá Relincho aquí, relincho allá, relincho en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Y en su granja tenía una gallina Ia, ia, oh Con su cloca aquí, con su cloca allá Cloca aquí, cloca allá, cloca en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Y en su granja tenía un pato Ia, ia, oh Con su cloca aquí, con su cloca allá Cuaca aquí, cloca allá, cloca en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia, 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 oh Dewey, no juegues con tu comida, cariño ¿Recuerdas lo que te enseñamos? Mi ABC No Mi 1, 2, 3 No, Dewey Creo que es hora de un pequeño recordatorio sobre la forma en que debemos comer La cuchara hay que usar para tu sopa La cuchara hay que usar para tu sopa disfrutar Estar muy caliente puede estar muy caliente Masticar 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 Munch, munch, munch Munch, munch, munch Hay que molerlo bien Hay que molerlo bien Hay que tragar Hay que tragar Jajaja Tus dedos no Mis dedos no El tenedor El tenedor Coge tus verduras Cojo mis verduras Así está bien Así está bien Bebe tu agua Bebo mi agua No tan rápido No tan rápido Toma un pequeño sorbo Toma un pequeño sorbo Así está bien Así está bien Duy, mira lo que estoy haciendo Usa tu servilleta Uso mi servilleta No tu manga No mi manga La boca hay que limpiar La boca hay que limpiar Lo hiciste bien Lo hiciste bien Espera un poco Duy Aún no has terminado ¿Ahora qué? Después de cenar Después de cenar Tus manos a lavar Mis manos a lavar Enjuaga tus dedos Enjuago mis dedos Ahora estás limpio Ahora estoy limpio Guau Hay tanto que recordar Oh no Está lloviendo Rápido Todos regresen a casa Lluvia, lluvia Vete ya Otro día volverás El bebé quiere jugar Otro día volverás Lluvia, lluvia Quédate Deja tus gotas caer El bebé quiere jugar Todo el día de llover Lluvia, lluvia Quédate Deja tus gotas caer Por jugar mi hermano está Todo el día de llover Lluvia, lluvia Sigue aquí Deja tus gotas caer Pues mamá quiere jugar Todo el día de llover Lluvia, lluvia Quédate Deja tus gotas caer Por jugar mi hermana está Todo el día de llover Lluvia, lluvia Quédate Deja tus gotas caer Pues papá quiere jugar Todo el día de llover Miren Está dejando de llover ¡Hurra! Lluvia, lluvia Ya se fue Otro día volverás Ahora es tiempo de jugar Día de sol Perfecto estás Cinco gatitos rincan sin parar Uno se cayó Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Papá llamó al doctor y el doctor le contestó No más gatos Brincando por favor Tres gatitos brincan sin parar Cuatro gatitos brincan sin parar Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Papá llamó al doctor y el doctor le contestó No más gatos brincando por favor Tres gatitos brincan sin parar Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Papá llamó al doctor y el doctor le contestó No más gatos brincando por favor Dos gatitos brincan sin parar Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Papá llamó al doctor y el doctor le contestó No más gatos brincando por favor Un gatito brinca sin parar Este se cayó y en la cabeza se golpeó Papá llamó al doctor y el doctor le contestó No más gatos brincando por favor No más gatos brincando por favor No hay gatitos brincando sin parar Todos se cayeron y dejaron de jugar Papá llamó al doctor y el doctor le contestó Todos los gatitos a la cama por favor ¡Oh! 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 ¡Oh!